¡Oh! ¡Super Spice! ¡Y mi café, por favor! ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están? Espero que todas estén pasando súper bien este lunes, inicio de semana, Vlogmas, día 4. ¡Yay! Espero que estén disfrutando los videos que les estamos compartiendo, nuestra vida diaria. Mami, oh, perdón, baby, ¿quieres decir buenos días a tus amiguitos? Buenos días. Se nos durmió anoche y la dejamos con la misma ropa, pero ahorita los voy a bañar. No los voy a llevar a su clasecita porque la Gaby tiene todos y Fernando. Entonces no quiero que contagien a otros niños porque juegan con los mismos juguetes. En casa está el aire súper fuerte y se me olvidó cerrar una ventana. Ya se imaginarán, cuando está el aire sí se mete en el baño. Pero bueno, voy a hacer eso, voy a limpiar. Mi refrigerador está... ¡Uh! Necesito un limpiador, gente. Entonces, así empiezo yo el lunes. Entonces, voy a hacerles desayunar, voy a hacer su rutina de ellos, jugar, porque como no vamos a ir a la escuelita, jugamos aquí, cantamos las canciones que hacen allá. Y voy a cocinar arroz con leche, Gaby. ¿Quieres arroz con leche? ¿Sí? ¿Te va a gustar, Gaby? Y pues, chicas, así empiezo mi día. Muy buenos días, me voy a hacer mi café. Ahorita voy a bañar mejor a mis niños antes de que empiece a hacer esta movidera de... ¡Ay, disculpen la luz! Movedera de limpiar mi refrigerador atrás. Si tengo tiempo, aquí también está un desorden que... Pero bueno, eso sí yo lo voy a hacer. Pero primero mis niños y después los que ustedes. Así que juntas, prendan la tele, pongan mis videos y a limpiar, a bailar. Continuamos con este día de Vlogmas, día 4. Y lo que estoy haciendo yo ahorita, como toda ama de casa y mamá, estoy limpiando los platos. Permite, mamame. ¿Qué pasó? Sucio. Sucio, límpiéndose por la manita. Mis amores, bienvenidos a mi canal de nuevo. Muchísimas gracias por seguir viendo estos videos que es Vlogmas. Videos todos los días. Ustedes saben que yo soy mamá. Hago videos de moda también en mi canal de Alma Latina 29, por si gustas pasarme a visitarme por ahí. Y hoy en este Vlog, les quiero mostrar cómo limpio mi refrigerador. Que he hecho videos de estos, también de mí en la cena. Pero esto es lo que hoy me toca hacer. Para todas mis chicas que me ven, soy ama de casa. Y yo durante la semana trato de mantener mi casa limpia. Y hay días que me dedico a los baños. Hay días que me dedico a organizar la ropa, los closets, la recámara, los cuartos de mi casa. Pero en este día me toca esta parte de la cocina. Vamos a empezar a sacar todas las cosas. Y a limpiar. Porque esta, oh, esta es una de las salas que... Híjole. Ya ha de ser, ya ha de estar. ¡Límpiéndome, límpiéndome! Pues también, mis amores, que han hecho, cómo va sus holidays con su familia, se han juntado. A mí me gusta sacar siempre todo el baño limpio. Lo quería desconectar, chicas, pero me da miedo. Yo nunca lo había desconectado. Unas de ustedes me dicen que lo desconecte. Pero qué tal si no prende al rato, chicas. No sé. Pero eso es lo que ando haciendo, mis amores. Estoy haciendo un aire horrible. No lleven mis niños a la escuelita porque están... Tienen todos los dos. No quiero que me enferme más ni que contagien a otros niños. Esta parte también me gusta limpiarla, aunque se me congela hasta la conciencia. Pero es el área donde está la comida congelada o lo que tú compres. Fruta congelada para hacer un licuado, qué sé yo. Pero sí, chicas, no lo tengo tan sucio como pensaba. Pero es mejor limpiarlo, esperarse hasta que pase un año para limpiarlo, ¿no? Porque no me imagino yo esperar tanto tiempo. Les voy a dar un close-up más cercano para que ustedes puedan ver que está limpiecito. Mi refrigerador. Así me gusta que esté. Y ahorita nada más le voy a poner todas las cosas, limpiarlas, organizarlas mejor. También esta parte, vean. Aleluya. Me gusta tenerlo limpiecito. Los cajones. Estos también. ¿Ya tengo cuántos años con mi refrigerador? ¿Cuatro? Vamos para cuatro, sí. Y esto es todo lo que tengo que poner de nuevo, pero lo voy a organizar mucho mejor. Así que, manos a la obra. Ya no sé ni dónde tengo mi café. Aquí está. Necesito. Oh, también, chicas, les recuerdo tomar su agua. En una semana más empiezo con ejercicios porque este six-pack va a regresar. Ay, te lo he sacado. ¿Ya tomo mi agua? Va a empezar. No sé si llegan a apreciar, pero vean cómo está de sucio aquí. No las quiero marear tanto porque no tengo la cámara en el tripié que tengo, pero vean, hasta el último rincón, este, estoy limpiando los cables. Estos, vean, donde están conectados estos. Me gusta limpiarlos para que no se acumule el polvo. Ahora empujarlo. Y saben qué, chicas, sí me animé a desconectarlo. Y disculpen porque se ve mucho mejor el video sin que el refrigerador esté conectado. Mil, mil disculpas. Pero, en serio, chicas, es que si ustedes quieren ver cómo es la vida real de... o una ama de casa o de mi vida, aparte de hacer los videos, pues esta es, mis amores, limpiada. Porque yo que más quisiera tener a alguien que lo haga por mí, pero pues es así como quedó mi refrigerador. Yo lo veo limpiecito. Pues sí. No, de hecho no tengo muchas cosas. Aquí tengo... Pues lo que más utilizamos. A mí no me gusta tener tanto condimento o tanto aderezo. Agua, coffee mate. Ahorita te voy a dar uvas, Fernandito. La carne también ahí, toda la limpieza aquí. Todos los cajones. Vi que no tuviera nada caducado. Y en esta área también. Mínimo, nada exagerado. Pero es así como ya... ¡Ay! Puedo respirar y ver mi refrigerador limpiecito. ¿Verdad, Fernando? ¿No? ¡Wow! Puedo respirar y ver mi refrigerador limpiecito. ¡Verdad, Fernando! ¡Verdad, Fernando! ¡Verdad, Fernando! ¡Verdad, Fernando! ¡Verdad, Fernando! ¡Verdad, Fernando! Bueno, mis amores, ¿qué opinan de mi labial? Me acabo de poner el de Melani. Mate Fearless. No recuerdo el número. Ahorita se los digo. Pero creo que les voy a hacer el... La alacena en el siguiente vlog. Porque... Para que no se me aburran. Y no sea tan largo este vlog también. Estoy tratando de que no sean súper largos. No sé. Ustedes me dicen que sí. Pero digo, igual y se me van a medio video. O no lo ven. Entonces por eso digo. ¡Ay! Los veo más chiquitos. Pero bueno. Ustedes comenten. Si los ven todos. Déjame en los comentarios y dime. Yo lo vi todito, Alma. Levanta la mano. A ver. ¿No está roto mi vestido o no? Y lo que voy a hacer ahorita. Me voy a consentir. Porque he estado posponiendo esto por mucho tiempo. Es poner mis maquillajes que me llevo yo en mi bolso. Y ponerlo en mi nuevo bolso negro. Que ustedes me han visto en mi Instagram o video. Porque tengo una bolsa de Target. Que la compré por $11.48. Ya tiene como casi un año y medio. Dos años. Entonces ya necesito ahora sí ponerme mis bolsitas. Y ponerlas bien girly. Tengo mi maquillaje en estas bolsitas. Y vean. Yo siempre las pongo aquí. Lo que más utilizo. Pero esta como que ya está rota. Entonces lo que voy a hacer es cambiar todas las cosas que me llevo cuando voy con mi esposo en esta bolsita. Y ponerlas en el bolso. En este backpack. Que a mí me gustan más los bolsos que los mochilitas así que van a la espalda. Entonces esto es lo que voy a hacer. Esta me encanta. La voy a preparar para un video. Está súper bonita. Chicas la vieron en mi video de Alma Latina 29. Las cositas que compré. Entonces eso es lo que voy a hacer para de una vez ya. Darme un tiempecito. Upsi. Darme un tiempecito. Y arreglar mis cositas. Porque siempre ando limpiando la casa. Y lo último que dejo es esto. ¿Quieren ver video cómo organizo también mi vanity? Lo tengo, siempre lo organizo. Pero Fernandito y Gabi vienen, sacan el banquito y empiezan a sacarme todo. Me ha hecho Fernando un desastre. Vean, yo tenía organizado todo aquí. Viene y abre todo esto. Entonces, vean. No sé por qué les fascina jugar con mi maquillaje. Yo lo tenía ordenado. Y ellos vienen y me hacen un desastre. Les hice un video de que las cositas que uno más utiliza las tenía aquí. Me hizo un desorden. Pero dije, bueno. Hasta eso, como siempre les digo. Hasta eso hay que disfrutar. Entonces, eso es lo que voy a hacer, muchachos. Disculpen si muevo mucho la cámara. No las quiero marear en serio. Una chica me dijo, es que lo merean mucho. Es que a veces no lo pongo en el tripié. Me gustaría cambiar mi bolso todos los días. Pero no se puede. Este es el que voy a utilizar unos dos, tres días. Porque yo cuando antes de empezar videos tenía un cajoncito lleno de bolsos. Porque mi suegra y mi cuñada les encantan también los bolsos. Y siempre platicábamos. Oh, mira. Esta cartera le combina. Esta cartera no. Y yo es lo que necesito. Todas mis carteras las vendí. Otras se las di a mis hermanas. Y ahorita no tengo ninguna. Más que una verde. En la Target fui y vi unas en descuento. Pero dije, no. Estaban como a nueve o con ocho centavos. Y yo me gusta esperar hasta que estén tres ochenta y ocho. Es cuando agarro yo las carteras. Pero ahorita no han bajado de precio. Entonces voy a poner todo el maquillaje que me gusta llevar. Que son más labiales. En este bolsito. Yo sé que no le combina. De este polvo de L'Oreal. Que yo soy en el tono. ¿Qué tono es este muchacha? Sunbeige. Quinientos. Mi color casi no cambia en el otoño. Ay, perdón. Ni en el invierno. Es un color. Estos sí están más caros que los de Maybelline. Pero me encanta. Me fascina. Este lo compré. Tenía uno pero lo cobró Fernandito. Me parece. O Gaby. No recuerdo. Pero este lo voy a poner. Luego. Este iluminador. De hecho es el que traigo puesto. Ahorita. Está súper bonito. Es de Wet n Wild. Vean chicas. Qué hermoso. Ahorita. Es el de Milani. Que es una de mis marcas favoritas. 09 Red Vino. Este sí tienes que ponerle muy ligerito. Porque wow. A veces. Yo que me gusta. Que siempre les canto la canción. Ahí viene la color. Este anda. Tiene un poquito de destellos. Perfecto para esta temporada. En otoño. Que estos colores. Son los que más se ven. El burgundy. Tanto en los labiales. Como en los rubores. En las sombras. También están súper súper bonitas. Y se ven. Ay, yo como quisiera. Chicas. Aprender más rápido. Pero ahí vamos. Vamos poco a poco. Vean este. Está bonito. Lo voy a poner aquí. Y me gusta Milani. Este es mi favorito. 69 Matte Beauty. No puede faltar. Este también. Que me encanta. Que es de NYX. Soft Matte Lip Cream. En el tono Berlin. Súper bonito. Ahorita les voy a hacer una demostración. Este es el Berlin. De NYX. Está súper bonito. Y el que traigo acá. Es el que traigo en la mañana. Antes de ponerme el de Milani. Pero este rojizo es. 695 Divine Wine. Súper bonito. Vean. Vean qué bonito está. Este me lo gané. En un evento. En el evento de Ipsy. Hace como un año. Dos años. No recuerdo. Sí. Este año. Pero venía. Nada más te daban como una bolsa. De la marca New Me. Y venían estas. Cajitas. Creo que sí traían pasadores. Y estaban muy buenos. Me gustó mucho el concepto. Porque yo que tengo esos pelos necios. Me gusta andar trayendo pasadores. Y liguitas. Entonces. Se me hizo muy buena onda. Esta cajita. Se me hizo muy buen concepto. Perdón. La cajita. Que le puedes poner los pasadores. Y las liguitas. Así yo. Antes las echaba aquí. Y anda una revolteadera. Buscándola. A la hora de que necesitas uno. Entonces. Así. Ya es mucho más fácil. Encontrarlos. Ay. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? O ahí está. Vean. Es así. Nada más le abres. Y sale. Se me hizo muy muy bien. El concepto organizado. Entonces lo pongo aquí. Híjole. No le puse bastante. Ahí está. Eso es lo que voy a poner. Y también. Esta crema. Que me llegó el mes pasado. En noviembre. De Ipsy. Para las manos. Y como les digo. No tengo todavía. Mi cartera. Eso les debo. Ya después les hago otro video. Ya sea en este canal. O en el. De Alma Latina 29. Pero no me gusta andar trayendo. Ya que voy a utilizar mis bolsos. No me gusta andar trayendo. Muchas cosas. Lo voy a poner acá adentro. Mi cremita aquí. ¿Dónde está mi celular? Aquí lo tengo. Para que más o menos vayan viendo. Así voy a poner. Mi. Mi celular. Que chicas. Se me quebró mi celular. Se me quebró. Está estrellado. Yo pensé que era el protector. Pero no. Ahora sí ando con mucho cuidado. Y más al ratito ya. Yo creo que me voy a. Yo creo que en la noche. Me voy a pintar mis uñitas. Vean. Este es de Sally Hansen. En el. Número o tono. Red Carpet. 579. Que van a ir. Me los voy a poner en los dedos de mis pies. Y el otro es de Simple Colors. Que me encanta la Gaby. De hecho lo trae puesto. Quiso que le pusiera. Chicas. Yo no quería. Pero ella dijo. Mami. Este es en el número. 1148. Super Nova. Se me hace muy bonito. Muy de acuerdo a esta temporada. Entonces. Me voy a consentir al rato. Y recuerden. Ver mi video con cafecito en mano. Y esta es mi tercera botella. Chicas. Me falta una más. Yay. Oh. Voy a empezar a buscar los outfits de la semana. Muchachas. Les gustó mucho este. ¿Cómo se dice? Jumpsuit. No. Sí. Como un jumpsuit. No sé todavía cómo lo voy a yo. Usar. Que zapatos. No creo que le pongan muchos accesorios. Pero. Les encantó. Y. Este también. Las botas. Flannels. Uh. Esta que les encantó muchísimo. A mí también. Chicas. Está hermosita. No en español. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Sí. Sí. Y luego. Orangas. Grape. Potato. Toma. 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 Oñón. 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 Ok. Ahora en español. Manzanas. Manzanas. Naranja. Naranja. Bananas. Bananas. ¿Cómo se dice esto en español? Grapes. No. Ese es en inglés. En español. Uvas. Uvas. ¿Y este? Tomate. Tomate. Elote. Elote. Cebolla. Cebolla. Papas. Papas. ¿Quiere cocinar? Usted lava los platos. Mire. Aquí lava los platos. Ay, ay, ay. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Ya. Aquí está una papa mía. No importa. Aquí está, mira. Mi. Oh, gracias, mi vida. I'm going to put it. ¿Dónde está la otra taza? Oh, ok. Pero ya no quiero comer esto. It's good. It's good. Todo es como yo. But it's going to make you feel better. It's going to make me feel better. Ok. Ah, a pretzel. No, 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 no. First you have to eat fruit. Fruit? Fruit. Oh, fruit. Ok. Para comer ese buffet. Here, mami. Oh, gracias. Oh, ¿esto qué es? It's spicy salchicha. Spicy salchicha. Just like that. Ok. Just like this. Ok. And put this down. Oh, abajo. And my knife, my knife, my knife, my knife. Wherever you have the knife. Búscalos ahí. You eat the spicy. Super spicy. Super spicy. Sí, a ver. Me encanta la comida spicy. Picos. ¿La qué? Vamos a ponerle aquí. Upsi, upsi. Oh, super spicy. Mi café, por favor. Se me olvide. Quiero mandarles saluditos a mis chicas hermosas que me comentan, que regresan, que me dejan su cariño, su apoyo. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Y los primeros saluditos van para Glory Bell Havana. Para Jolly García. Para Carmen Carmen. Que de hecho dijo que le cae muy bien mi esposo, que es muy simpático. Muchísimas gracias a mi vida de todo corazón. El colado. Oh, baby. Es que dijo que le daba pena salir porque como no estuvo en todo el video. Diles hola a las chicas. Hola a las chicas. ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? Gracias por mi rock. Yay, baby. That wasn't my question. I just asked what we're going to do tonight. Oh. Tratar de conquistar al mundo. Yeah. Some pinky. Some pinky. Cerebro. Bro. 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 El es cerebro. Yo soy pinky. You remember that cartoon? Yes? I love that. I will get mad every time the cerebro will not win. Onimaniacs? ¿Quién se acuerda de los... Somos animanías. Nos pagan sin trabajar. Estamos locos de... Con animanía. Con animanía. Ven con los hermanos. Bueno, ya. También le queremos mandar un saludito para Maritza Velásquez y para María Ester Infanzón Carmona. Mi vida, muchísimas gracias por dejarme tu comentario, que nos ven en su plasma, que disfrutan nuestros videos. Gracias, mi vida. Espero que te encuentres mejor, Mari. A todos ustedes que les mandamos saluditos, muchísimas gracias. Y a toda mi familia de aquí, de este canal, gracias nuevamente. Ustedes saben, nunca me voy a cansar de agradecerles. Yo así soy y así es mi familia. Así que nos vemos mañana, si Dios no lo permite. Que pasen buenas noches. Se me cuidan mucho. Disfruten con sus familias. Tomen cafecito. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? I ordered something on Amazon. What did you order? Something for me. For you? It's supposed to come tomorrow. You should vlog it. Oh, okay. It's going to be awesome. Vamos a ver mañana, qué es lo que ordenó. Así que regresen para ver. Chicas, las dejamos. Porque él va a hacer los biles, los pagos y yo a editar. Así que la noche es larga y nosotros somos jóvenes. Bye, chicas. Adiós. See you later. Alligator, see you later. So, somos los hermanos Warner. Y le mande Warner. Siempre estamos muy alegres. Siempre alguna. Gracias. A ver. No. 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 ¡Gracias!